Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo podemos hacer un ejecutable de nuestro programa que está hecho en Visual Studio C-Shark. Nos vamos a la opción de compilar, buscamos publicar método con parámetro, seleccionamos el lugar donde va a estar nuestro ejecutable, en este caso el archivo que vamos a utilizar, ponemos examinar, en este caso yo he creado una carpeta dentro de escritorio que se llama ejecutable, le damos a abrir, siguiente, tenemos tres opciones, si lo vamos a hacer desde un sitio web, desde una ruta o desde un círculo, en este caso dejamos seleccionado desde un círculo. Decimos la aplicación buscar actualizaciones o la aplicación no buscar actualizaciones, como en este caso va a ser una aplicación pequeña, una suma o una resta para algo que recién estábamos viendo, entonces ponemos la segunda opción de la aplicación, no buscar actualizaciones. Le damos a finalizar y nuestra aplicación, nuestro Visual Studio estará creando y este será nuestro ejecutable. Entonces una vez que nosotros le damos en setup.exe, se ejecuta nuestra aplicación y hace lo que le hayamos programado, en este caso es una pequeña aplicación que simplemente va a sumar dos puntos. Listo.